Mbappé, tarde o temprano me tocará marcharme. En una entrevista en la revista GQ, el internacional galo no descarta salir de París y de Europa en algún momento, como han hecho este verano Lionel Messi y como lo hizo en su momento Neymar. Estas son las noticias más importantes del día. Quédate hasta el final del video para estar siempre informado. Kylian Mbappé dio una entrevista a la revista GQ en la que habló de su presente y de su futuro, en el que se vislumbra en algún momento de su carrera fuera del París Saint Germain y del fútbol europeo. Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era. Es parte del ciclo de este deporte y en algunos momentos a mí también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino. El delantero francés al que pretende el Real Madrid cree que su evolución se debe a los técnicos con los que ha estado. Al jugar para 6 o 7 entrenadores diferentes, he aprendido 6 o 7 maneras distintas de hacer mi trabajo. He desarrollado diferentes facetas de mi juego y me he renovado constantemente. La predisposición adecuada para progresar es escuchar y adaptar. También cree que ha madurado mucho en el París Saint Germain y en la selección por el hecho de ser el capitán. La gran diferencia con respecto a antes es que mi atención se centraba realmente en mi rendimiento y en lo que podía aportar al equipo como individuo. Ser capitán es una nueva versión de fútbol. Además, considera que está habiendo cambios en el modelo del fútbol actual. Nos acercamos al modelo de la NBA con temporadas de 70 partidos. Personalmente, no estoy en contra de jugar tantos partidos, pero no podremos ser buenos siempre y dar al público el espectáculo que espera. Pero hoy, si decidiera decir estoy cansado, no voy a jugar el sábado, no saldría bien parado. No quiero dar lecciones a nadie, pero tenemos que pensar juntos para ofrecer el mejor espectáculo posible. De modo que jugadores, espectadores y autoridades puedan respaldarlo. Todocampista Valverde, el uruguayo sacrifica su gran llegada para dar solidez y colaborar en la bonanza defensiva del equipo. Solo 11 goles recibidos en la primera vuelta. Ancelotti dice que es muy útil en todas las posiciones. A estas alturas de la temporada pasada, Fede Valverde había anotado nada menos que 8 de los 12 goles con que cerraría el curso. Esta campaña solo ha hecho uno, lo que podría llevar a la conclusión de que su nivel ha bajado. Pero no es el caso, ha cambiado en un evidente ejercicio de sacrificio personal en pro del beneficio grupal. La actual bonanza defensiva del Madrid con solo 11 goles encajados en 19 jornadas ligueras. No se entiende sin el futbolista uruguayo. Esa explosión goleadora de Valverde y su papel fundamental en el doblete Liga Champions del 2021-2022 llegó con el charrúa como extremo derecho. Una posición en la que aportaba como un atacante más, al mismo tiempo que se integraba en la línea de medios para defender y así dar el ansiado equilibrio que Ancelotti siempre ha pedido. Pero este curso, el cambio de dibujo le mandó al interior derecho, una posición más atrasada en la que se le vio menos en la frontal para lucir su importante disparo de diestra. Su único gol llegó ante la Real Sociedad en el Bernabéu en la Liga y las lesiones le llevaron a retrasarse aún más, al doble pivote junto a Toni Gross, para hacer labores de recuperador puro. El reto a Ancelotti, que le ve en plenitud física, destaca su polivalencia. Es difícil decir cuál es su mejor posición. Es muy útil en todas. El halcón, antes pajarito, ha alcanzado su madurez futbolística a las órdenes de Carleto, que el curso pasado incluso lo expolió para verle más en tareas de remate. Si tú no marcas al menos 10 goles, yo tengo que romper mi carnet de entrenador. Le dijo Valverde hizo 12 y Ancelotti conservó su licencia. Este año el reto no va de goles, pero el halcón sigue volando alto. No volveré al Barça mientras Xavi siga allí. Sergiño Dez ha descartado la posibilidad de mantenerse en el Barça mientras siga Xavi Hernández. Tiene que volver en verano. Sergiño Dez no guarda buen recuerdo de Xavi Hernández. Así lo ha asegurado en una entrevista para Voidval International, donde tras ser preguntado por una vuelta al Barça, respondió que Xavi todavía está ahí, así que por el momento no. Será demasiado difícil. Hay que recordar que el lateral derecho estadounidense sigue perteneciendo al FC Barcelona, por lo que tendrá que volver a encontrarse con Xavi en verano. Todo parece indicar que buscarán resolver esa situación antes de que termine su sesión en el PSV. Dani Alves vuelve a cambiar su versión de los hechos a pocos días del juicio por agresión, sex, ual. Es la quinta vez que el futbolista cambia la versión de lo que ocurrió la noche del 30 de diciembre de 2022. Dani Alves ha acusado de agresión, sex, ual. A una joven en la noche del 30 de diciembre de 2022 en el reservado de la discoteca Sutton de Barcelona, ha vuelto a cambiar la versión de los hechos. Es la quinta vez desde que el futbolista fue denunciado que modifica sus palabras, tal y como explica el diario Ara en exclusiva. A tan solo unos días del juicio en el que el exjugador del FC Barcelona será procesado por una presunta agresión, el brasileño habría asegurado que en la noche de los hechos estaba gravemente perjudicado por el consumo de alcohol y que esto afectó sus capacidades. El jugador del Manchester City que vuelve a ser vinculado con el FC Barcelona, estamos hablando nada más y nada menos y nada menos y nada más, que con Calvin Phillips, que no ha logrado consagrarse con Pep Guardiola, pero sigue teniendo un papel principal con la selección inglesa. La competencia con Rodri le ha regalado el banquillo ciudadano y su futuro se decidirá en las próximas semanas, tal como apuntan desde Inglaterra. El Barça sigue ahogado a nivel económico y aunque Xavi reconoció recientemente que no podrán llegar fichajes en la situación actual, los rumores de posibles incorporaciones no cesan. Las opciones a las que puede agarrarse el club azulana pasarían porque se llevase a cabo alguna operación de última hora que sustituyera el impago de Liberal Football Finance, que debía asumir una parte de Barça Vision. En esta tesitura, el club catalán ha sido relacionado nuevamente con un jugador del Manchester City que no está contando mucho para Pep Guardiola. El periodista Matt Low de The Telegraph confirmó este miércoles que el Barça está en la carrera por hacerse con los servicios de Calvin Phillips, la ex estrella del Leeds. No, se ha logrado hacer con un hueco desde su llegada al Club Citizen y estaría buscando una salida que podría decidirse en las próximas semanas, tal como apuntan desde el medio inglés. Y donde tienes la noticia, acá en Cooperín, así que si aún no te has suscrito, suscríbete. Xavi, el día que sienta que no sumo me ire. El técnico del Barça aseguró que esto va de ganar y que sin título su continuidad estará en el aire, no está descubriendo el agua tibia. Después de la aparatosa derrota ante el Real Madrid en la Supercopa y pasado ya tres días, Xavi reflexionó en voz alta en la previa de la Copa ante los unionistas sobre la realidad del club y del equipo y sobre todo de los objetivos de esta temporada que pasan por ganar títulos. Lo uno consecuencia del otro. El técnico tiene claro que esto va de ganar y que el día que sienta que no sumo me ire. Una reflexión que fue repitiendo a lo largo de las respuestas. Xavi está, y lo sabe, en el epicentro del huracán. Xavi abundó sobre los objetivos que le manda el club. Diseccionó temporada a temporada desde su llegada. A mí cuando me fichan me piden ser cuartos, y lo logramos. El año pasado el objetivo era ganar la Liga y la Supercopa, superando las expectativas. Este año el objetivo es ganar títulos importantes. Copa, Liga o Champions. Si no se cumplen los objetivos, yo seré el primero en decir que no los he cumplido y mire. Esta es mi realidad, y no dudó en asegurar que. Creo que estamos mucho más cerca del éxito que de la derrota. El técnico añadió que a pesar de perder la Supercopa se siente optimista. Lo de fuera yo no lo controlo. Su futuro al frente del equipo lo fue sacando a medida que se le iba preguntando. Xavi, que explicó que la visita del presidente Laporta les animó. Aseguró que el día que se sienta que no suma, como lo nombré anteriormente, se va a ir para su casa sin problema. Y la frase se fue repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Qué opinas de esto? Te quiero leer en los comentarios. Si el video te gustó, por favor suscríbete y déjanos un comentario. Nos vemos hasta la próxima. Chau, 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 chau. Chau.